Ahora pues por ahí, trascorridos inéditos Don Juan Avendaño Los nuevos gerentes, dice más o menos Suena Varios años han pasado, los seguimos recordando Sus hijos siguen su escuela, gracias a Dios lo vengaron Por ahí quedaron estorbos, pero se irán acabando Con nosotros nadie juega, para que les quede claro Su nombre es Juana Avendaño Por ahí a barrio le suena Contaba con buen respaldo, papel y arena, una fiega Tuvieron que traicionarlos, de frente a otra cosa afuera Si llevo uno por delante, demostro no ser cualquiera Quiero que tomen en descargas, que lo recuerden valiente Que suene fuerte la banda, el 22 de noviembre Con el penal de la loma, también el muchacho alegre Sus canciones preferidas, con las que toma Valere Él era un hombre valiente, muy bueno para las armas De Valverde fue creyente, todo un galán pa' las damas Extraña mucho a la gente, le sobraban las agallas No anduvo de prepotente, ni se anduvo por las ramas Sus padres quedaron tristes, pero hoy están a su lado Pues días después de su muerte, al cielo lo acompañaron A causa de un accidente, la vida se arrebataron Ya están los tres en el cielo, junto con Diego a su hermano Quiero que tomen en descargas, que lo recuerden valientes Que suene fuerte la banda, el 22 de noviembre Con el penal de la loma, también el muchacho alegre Sus canciones preferidas, con las que toma Valere